Ubicada en 230 Southmore Road, la Escuela Secundaria Columbus East fue construida para permitir un programa flexible en contraste con la otra Escuela Secundaria Columbus North. Diseñado por Mitchell Jurgula Architects y construido en 1972, el edificio se convirtió en una escuela muy diversa e innovadora para su época. Entra en un nivel de galería abierto de dos pisos que incluye un área común, una biblioteca y la cafetería. Subiendo las escaleras, hay otro piso completamente abierto que contiene pisos de recursos, laboratorios y más aulas. Y el tercer piso consta de una escuela más tradicional con aulas más pequeñas. Algunas características más incluyen un gimnasio de 4200 asientos y un auditorio de 900 asientos que acaba de ser renovado. Algunas otras renovaciones incluyen un nuevo gimnasio auxiliar y salas de pesas y una sala de bandas.